¡Hija! ¿Ahora sí ya parezco del norte? ¿O todavía? ¿Por qué? Ya me cansé de que me digan Chirigüía. Oigan, ya saben de qué nos toca Chismecito. De los mejores rugideros de tripa de la semana. Vamos a verlos. No estoy segura, pero yo creo que este entra en rugidos de tripas. Dice, ¡Holi, ratitas! ¿Les gustaría que les hiciera Dictrate? Ustedes me mandan fotos de sus nepes a mi privado, acá mismo. Más 10 dólares. Calificación por chat. En la parte de propina se da eso en el mismo chat de esta página. Y yo les califico. Si deseas que la calificación sea por audio, son 15 dólares. Y si la deseas en video, serían 18 dólares. Ratita. Si están interesados, sigan los pasos. ¡Uh, uh! ¿Mente de tiburón? O sea, los vatos se la pasan mandando sus porquerías que nadie les pide. Y todavía los queman. Bueno, aquí está su gran oportunidad. Tienen ganas de mandar sus porquerías. Se las mandan a ella y todavía les va a calificar. Todavía les va a calificar. Fíjense. Fíjense nada más. No pierdan esta grandísima oportunidad. Chicas, no sé si estoy mal. Mi novio me dio un anillo de promesa, pero en la caja donde venía se le olvidó quitarle el etiquete y dice que le costó 100 pesos. No pienso usarlo. Se lo devolveré y le dije que me lo cambiara por uno a mi elección. También le dije que el de compromiso y el de matrimonio deben de ser de oro. Si no, no me caso. No es que sea fijada, sino que es algo que voy a usar toda mi vida. Debe ser de buen material o estoy mal. Cabe señalar que él no es profesionista y tiene un trabajo mal pagado. Pero pues si le echa ganita, si puede, con tiempo extra y así. Como apenas se lo va a devolver y ya le dijo que se lo cambie. Oigan. Lo bueno que no es fijada. Imagínense si fuera fijada. Pobre vato. No, no, no. Fíjate, con esta acción, si ya lo hizo, estás a tiempo de salir corriendo. Porque si así es ahorita, con un anillo, imagínate qué te espera. Con todo lo demás. Si ya está diciendo que trabajando más y echándole más ganitas, puedes conseguir muchas. O sea, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero pues entre los dos se pueden conseguir más cosas. ¿Verdad? Pero bueno. Ah, vamos a continuar. ¿Qué ondis? Oye, están invitados a mi boda en Cancún. Aún quedan lugares para que te reportes con Nacho de la agencia de viajes y hagas tu reservación. Te recuerdo que para que aplique la promo hay que comprarle todo el paquete antes del viernes. Es avión por viva. Y hospedaje, habitación, una cama matrimonial. Y también para que confirme si van a querer cena, tiene un costo adicional de $850 por persona. Si llevas a tus bebés menores de 12 años, pagan $600. Barra libre, bebida sin alcohol, puedes llevar tu consumo pagando $350 por descorche. El traslado del aeropuerto al hotel se paga allí mismo. Creo son como $1,200. Ya entrando al salón, hay que mostrar la ficha de depósito y ya. La mesa de regalos es en Liverpool o bien si gustas llevar sobre de $1,200 en adelante, lo que gusten cooperar. O sea, yo la verdad, nunca me han invitado a una boda de esas. No sé cómo sea. No sé si cuando se casan en otro lado, los novios programen algo así, ¿no? Pero que uno como invitado tenga que pagar. Bueno, hasta ahí, está bien, quiero asistir a la boda, pago. Pero ya que te cobren hasta por el platillo. Oye, mamacita, pues si no tienes para hacer boda, no la hagas definitivamente. O sea, tengo que pagar mi viaje, tengo que pagar por comer, tengo que... O sea, que nada más por el gusto de verte que te vas a casar en Cancún. No, gracias. No, gracias. Este lo publicaron en el grupo de Rugidos de Tripas. Dice, buenos días. No entiendo por qué las personas son así. Yo había hecho una publicación pidiendo una colaboración no plata, sino con cosas de decoración para cumpleaños para mi hija, que cumpleaños mañana. Y esa señora se prometió a darme la torta y ya tenía todo listo. Y hoy domingo no salió con nada, no es obligatorio, pero ya tenía todo, me faltaba solo la torta. Y último día me bloqueó. Me hubiera dicho antes que no. Así me quedaba tiempo de conseguir una y mañana mi niña cumple ocho años. Hay personas que me dicen que por qué hice la publicación dos veces. Esta es la razón. Y aquí se ve la publicación anterior que dice, me imagino que empieza diciendo que su hija cumpleaños el 14 de octubre. Si alguna persona me puede donar algo para decoración que no utilicen y tengan en casa o algún regalito de talla así económica, por favor. Y gracias que me puedan vender o regalar. La verdad es muy importante para ella y está emocionada. Tampoco tengo para un pastel, pero me queda súper difícil comprarle algo, ya que tengo un bebé y gasta pañales. Pago arriendo, comida, servicios y me queda difícil sola. Gracias a Dios con mi trabajito no les ha faltado la comida, pero no me alcanza para todo. La verdad quedaría muy agradecida si me colaboran. Puedo mostrar al interno la tarjeta de identidad o algo para que se den cuenta que es verdad. Ella cumple ese día. Pueden comentar, yo les escribo al interno o pueden escribirme para que vean mi perfil. Oigan, cuando no se puede, no se puede. Yo, mi mamá fue sola. Ustedes saben, ya les he platicado que nos crió a mi hermano y a mí. Y yo no recuerdo nunca, nunca un pastel de cumpleaños. Porque no podía. O nos daba de comer o nos hacía fiesta. No se puede, simplemente. Pero, si está mal que le hayan prometido algo y a la mera hora no le cumplan porque no los está obligando a nada. O sea, ahí no me pasaron todas las capturas, pero aquí se alcanza a leer que ella le está diciendo, Mira, listo mujer, ya te doy la torta. Oye, ella se la prometió. ¿Para qué prometes algo si a la mera hora no le vas a cumplir? Ella hasta ilusiona de haber hecho a la niña. Ya tenemos torta, mija, para mañana, para tu cumpleaños. Y a la mera hora le salga como que no y ella no puede. Qué mal, mal, mal. ¿Quieren multiplicar su negocio o sus seguidores? Les traigo una oferta de compartir nueve veces su negocio con mis 6.000.000.000 de seguidores por 3.000 pesos. Solo 5 cupos esta semana. Mmm, me parece una oferta muy viable, muy aceptable. Lo voy a pensar. Este no sé si tendría que haber entrado en Mamá Dora el día jueves, pero me suena más arrugido de tripas. Mi exesposo me pasa una pensión más o menos buena para mis dos hijos, gracias a que tiene un buen trabajo y quiere a los niños. Lamentablemente, ahorita me encuentro embarazada de otro hombre, el cual no se quiere hacer cargo de los gastos que se vienen, ni tampoco del bebé. ¿Alguna persona conocedora del tema me podría decir cómo le puedo hacer para que mi exesposo me pase también pensión para este bebé? ¿Habrá alguna ley que me ampare o algo así? Hoy nomás, imagínense que existiera una ley que te diga, aunque ya te hayas separado y tu mujer siga llenándose de hijos, la tienes que seguir manteniendo. Mejor no te separas y ya no la vuelves a embarazar nunca. Vamos a ver este. Tengo novio hace 6 meses. Él tiene un auto y un departamento. Y quiero terminar. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuánto me toca, pues? ¿Cuánto te toca de qué, mijita? ¿Vas a querer que te deje el auto? Un auto que compró él, o sea, no lo hicieron entre los dos. No manches, ni siquiera están casados. ¿Qué te toca? Da gracias que te vas a quedar con lo que te haya regalado en 6 meses y que no te lo pidan. Ay, no, de verdad que la gente. Ahí les dejo esto para que lo comenten.